Malash Bilak Malash Bilak Malash Bilak Malash Bilak Bienvenidos a un nuevo video de Mente Futbolera Mi nombre es David Calzada Y sin tantos rodeos empezamos con la información más importante del mundo del fútbol En un partido sin mucho que destacar fue el empate de 1 a 1 entre Dinamarca y Australia Como dato mente, los de Cangurolandia rompen con racha de los daneses de 572 minutos sin recibir gol Perú dejó un buen sabor de boca en lo que va de su participación en Rusia 2018 Pero los resultados no se le dieron Ya que los dirigidos por Careca perdieron ante Francia 1 por 0 con gol de Mbappé Y con este resultado los franceses es la tercera selección calificada a octavos de final Y los peruanos la cuarta selección eliminada del certamen Messi no pudo hacer nada Croacia goleó 3 por 0 a la Argentina Prácticamente los croatas pusieron sobre las cuerdas a los del albiceleste Y ponen en riesgo su calificación a los octavos de final Maradona veía con desesperación a los jugadores argentinos ¿Se imaginan ver el resto del mundial sin Messi? Mirraim, ¿qué nos puedes platicar sobre esto? El peor panorama que puede tener la selección de Argentina en este momento Aparte de haber perdido 3 goles a 0 contra Croacia Es que en el duelo de Islandia contra Nigeria Es que los isleños ganen Y que en la última jornada de fase de grupos entre Islandia y Croacia Que empaten entre ellos Y eso prácticamente los dejaría fuera del mundial ¿Qué fracaso tan grande sería lo del albiceleste si pasa esto? Pero esperemos que no pase Es momento de hablar de la Liga MX Donde ya se conoce el calendario para esta apertura 2018 El actual campeón Santos Laguna debuta ante los Lobos WAP El Clásico Regio entre Rayados y Tigres Se jugará en el Volcán en la jornada número 10 Para los amigos de la América y de Chivas En la fecha 11 se celebrará el Clásico Nacional 5 equipos van a cambiar horario de local en este próximo torneo Como Veracruz jugará el viernes a las 7 América a las 7 del sábado Cholos van a jugar en casa a las 7 9 hora de Tijuana Rayados cambian a las 9 de la noche Y Lobos WAP el domingo a las 4 de la tarde Ahora si nos vamos, nos retiramos, nos despedimos Recuerda seguir todas nuestras redes sociales Y también escuchar nuestro show de radio el domingo Dale like a este video y compártelo Hasta luego futboleros Yo soy David Calzada y nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!